El impacto de la crisis nos ha obligado a una completa reformulación de la misma que hemos acordado con el diálogo social y que ha cristalizado en la Ley de Medidas Urgentes aprobada el pasado mes de diciembre. Con la Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda damos respuesta a la situación de especial dificultad, prestando apoyo inmediato a las familias con mayores necesidades. Para ello, la ley ha ampliado los colectivos de especial protección, ha simplificado el régimen de las viviendas de protección pública y ha adoptado nuestra regulación al nuevo plan estatal. Su marco lo completa un programa de fomento del alquiler que reorienta y unifica los instrumentos existentes, estableciendo un sencillo procedimiento de intermediación en el que tanto arrendadores como arrendatarios reciben información y asesoramiento.